Autoridades de la Secretaría de Salud del Estado, encabezadas por su titular Lázaro Mazón Alonso, informaron que la dependencia continuará con la vigilancia por la contingencia provocada por la tormenta tropical Manuel, aunque a la fecha en Guerrero la situación epidemiológica está bajo control, además de que en la entidad no se registró ni un solo caso de cólera. En conferencia de prensa, Lázaro Mazón enfatizó que se logró contener cualquier brote gracias al apoyo de la Secretaría de Salud Federal a cargo de la doctora Mercedes Juan López del gobierno estatal que encabeza Ángel Aguirre Rivero y el apoyo de las secretarías del mismo rubro de otras entidades, a quienes agradeció el respaldo y solidaridad desde que inició la contingencia el pasado 15 de septiembre. Indicó que en el caso del dengue, contra el pronóstico de la Organización Mundial de la Salud, que a finales del año pasado lanzó la alerta respecto a que el 2013 sería un año crítico para esta enfermedad en México y América Latina, a esta fecha solo se han registrado 2.430 casos contra los 3.176 del año pasado a la misma fecha. Informó que en las unidades médicas y albergues se dieron consultas, de las cuales el 53% fue por enfermedades no transmisibles crónico-degenerativas, el 26% fue de enfermedades respiratorias agudas, el 7% de enfermedades de la piel y solamente el 4% fue por padecimientos diarreicos. La Saromazón también se reunió con el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, para solicitarle su respaldo como jerarca religioso para que difunda entre los feligreses católicos las medidas preventivas contra enfermedades gastrointestinales y dengue, y con el mismo fin se reunirá con otros representantes religiosos. Anunció que el 2 de diciembre, la Secretaría de Salud Federal realizará una mega campaña contra el dengue en los municipios de Acapulco, Chilpancingo y Costa Chica, respaldados por el gobierno estatal de Ángel Aguirre. Secretaría de Salud del Estado, Guerrero Cumple.